El palmito en conserva es un producto de alta calidad, que es inocuo y tiene sabor exquisito. Puede ser empleado en la preparación de diferentes platos principales y guarniciones. Es muy apreciado en la alta gastronomía debido a su sabor y textura que permiten que se mezcle con diversos ingredientes. Para conocer más acerca de este producto, Reactiva Bolivia se dirigió hasta la localidad de San Isidro, municipio de Xinaota, dentro del trópico de Cochabamba. Y justamente vamos a conocer la planta procesadora de palmitos, una empresa estatal que está bajo la administración de Insumos Bolivia. Y en este proceso, en este recorrido por la planta, vamos a conocer cómo es que se hace la elaboración de este nutritivo alimento. Yo soy Álvaro Pardo, soy el director general ejecutivo de Insumos Bolivia. Actualmente estoy a cargo de la institución desde fines de 2020 a la fecha. Insumos Bolivia se ha creado en 2008 a partir de una institución que se tenía antes, que era el programa PL480, que era un programa que era asistido por Cooperación de Estados Unidos. Esta institución, Insumos Bolivia, se crea con la finalidad de dar continuidad a algunos programas de asistencia que algunos países hermanos tenían con Bolivia a través de donaciones y también operar en la gestión de algunos suministros estratégicos que requería el Estado. En ese marco, Insumos Bolivia durante todo este tiempo se ha ido fortaleciendo institucionalmente para poder coadyuvar al sector productivo y al sector de servicios en la gestión de suministros principalmente en momentos de crisis. Bueno, la función principal de la planta es procesar productos alimenticios palmito en conserva, ya sea para el mercado interno y externo, cumpliendo los requisitos de calidad y nocuidad alimentaria y aportando siempre al desarrollo sostenible de la región del trópico de Cochabamba. Mi nombre es Cynthia Quispenina y actualmente me desempeño como responsable de producción en la planta procesadora de palmito chinote. En la planta se procesa lo que es el palmito en conserva. La línea de producción se divide en dos áreas, una es área gris y la otra es área limpia. Área limpia también contempla lo que es codificado. En área gris se desarrollan cinco etapas, las cuales son recepción de materia prima, escaldado, pelado, desyucado y troquelado. Los talles de palmito van a estacionar en esta parte y posteriormente la recepción se realiza en estos canastillos. Como se ve acá, cada canastillo aproximadamente tiene una capacidad entre 500 y 600 tallos de palmito y durante la recepción se hacen previos controles, tanto de calidad como en cuanto a producción. En calidad, por ejemplo, se verifica que los tallos de palmito tengan una longitud entre 40 y 50 centímetros de largo, que el diámetro sea no mínimo a los 4 centímetros, que tenga por lo menos dos capas de corteza y que sea de un color crema, pálido o crema y no que tenga una coloración más amarillenta. La siguiente etapa, posterior a la recepción de materia prima, es el escaldado, donde en los mismos canastillos recepcionados se pasa este túnel. Este es el túnel de escaldado, el cual tiene una capacidad de alrededor de entre 1.500 tallos de palmito. Esta etapa es primordial para estabilizar el color del corazón de palmito y disminuir la reacción climática. En el escaldado se realizan controles, tanto de parámetros en cuanto a temperatura, presión y tiempo. Al margen de esas competencias que le he citado, el gobierno nacional ha delegado a Insumos Bolivian la administración de estas dos plantas, la de producción de piña, acá en el municipio de Puerto Villarruel, en Virgarzama, y la de producción de palmito, en Sinaota. Ambas plantas tienen una función estratégica, o al menos han sido creadas con esa función, de poder brindar al productor local, acá de la región del trópico, condiciones dignas para el acopio de su materia prima, para el acopio de su producción. Ustedes saben que en muchos casos el productor agrícola está sujeto a los precios que le pueden ofrecer las industrias, que no siempre son los que justifican su esfuerzo. En ese marco se han creado y se han implementado estas dos plantas y se nos ha delegado su administración. El trabajo conjunto que se lleva es a través de las provisiones de materia prima, con los productores, a través de las reuniones que se planifican, para saber las necesidades que tienen los productores, también capacitaciones que se les da a los productores con respecto a la producción de palmito. Previo a la etapa de escaldado, se tiene ya un palmito, donde esta etapa también favorece a lo que es, para el pelado, la siguiente etapa, que nos va a ayudar a deshacernos de lo que es la corteza. En la siguiente etapa tenemos lo que es el pelado. Para esta etapa se les dota al personal de implementos de EPPs de protección personal especiales. Estos usan guantes de cuero porque se dan cuenta la corteza del tallo de palmito lleva espinas y esos atraviesan los guantes de látex comunes. En el pelado lo que se saca es el corazón de palmito y se lo deposita en la banda superior y la corteza es para deshacernos. Continuando con el proceso, seguimos a la siguiente etapa, que es el desyucado. En el desyucado lo que se hace es... En el desyucado se separa la yuca del corazón de palmito. Las yucas caen en un recipiente para ser empleados para otro tipo de código de presentación y el corazón va a ingresar a la área limpia para otra presentación de producto de palmito en conservo. Luego pasamos a la etapa del troquelado. En el troquelado, las yucas que se han separado del corazón de palmito en la etapa del desyucado, pues pasan a esta etapa en la cual se troquela para obtener un diámetro uniforme. Un diámetro uniforme de las yucas. Pasamos a área limpia, una vez que se han desarrollado las etapas en área gris. En área limpia tenemos dos líneas, se encuentran divididas. Unas las denominamos la línea de exportación y esto debido a que el producto resultante de esta línea es de mayor demanda al momento de exportar. La otra línea es de comercialización nacional, tanto para subsidio como para lo que son los supermercados. Estas son unidades de negocio. Esta unidad de negocio de la planta de Virgar Sama genera anualmente un promedio de unos 10 millones de bolivianos en ingresos. Hay que notar que Insumos Bolivia no es una empresa que está destinada a generar lucro o utilidades como cualquier empresa privada. Entonces nosotros básicamente lo que hacemos es incidir en la redistribución de esos ingresos hacia nuestros productores que son nuestros proveedores de piña y en el caso de Chinauta para los productores de palmito que igual nos entrega materia prima de toda la región y también poder incidir en la dinamización de la economía de la región a través de los servicios conexos que hacen a las industrias. Aquí en la planta el 80% es personal femenino y el 20% es personal masculino. Las edades en promedio hablamos de los 25 años de edad, son personal joven. En esta parte se selecciona lo que es el producto del área gris que son los corazones de palmito que pasan por la banda inferior donde la operaria trata aquí de eliminar lo que son la pelusa blanca, le llamamos fibra blanca también, del corazón de palmito. Todo el tiempo con cuidado para tratar de no lastimar al corazón. Si se dan cuenta, esta es la etapa. El palmito una vez que ya pasa de área gris, aquí es bien delicado y constantemente tiene que estar en agua. Todo el tiempo tiene que estar en agua. Una vez que se ha retirado la fibra blanca, colocan los corazones ya desfibrados en la banda superior. De la banda superior, los corazones van a pasar a lo que son a la tina de selección. En esta tina lo que se hace es seleccionar aquellos corazones blanditos. Los corazones que están blanditos de los corazones que aún son fibrosos. Esta selección se realiza para que los corazones blanditos van a pasar a lo que es la siguiente etapa, al equipo que es la trozadora semiautomática. De este equipo se obtiene lo que son corazones de palmito enteros, que llegan a medir entre 9 milímetros más menos 5. 9 centímetros, perdón. Los corazones que aún tienen una parte más fibrosa y una parte todavía blanda, estos corazones pasan a la siguiente etapa que son al trozado manual con guillotina. Este es otro tipo. Este es igual, trozar, igual se obtiene enteros, pero de los corazones que de la parte blandita también se obtienen lo que son los trocitos. La planta se funda en 2018, con una inversión de 12.4 millones de bolivianos, de los cuales han financiado EMAPA, luego está FONADAL y Insumos Bolivia. Básicamente es importante para nosotros que se comprenda el rol de estas dos plantas. Estas dos plantas no están destinadas a ser una empresa que haga competencia a las otras empresas privadas que tenemos en nuestro país, que también dan fuentes de trabajo y también generan acopio a los productores de materia prima, sino más bien la función de esta planta es estabilizar las condiciones de acopio a los proveedores campesinos de la región para que puedan tener un reconocimiento digno por su trabajo. Así es como conocimos toda la historia de cómo se creó la planta procesadora de palmitos. Pero vamos a hacer una pausa porque al retornar continuaremos con nuestro recorrido por esta interesante planta. Vamos a iniciar primero explicándoles lo que es la línea de exportación. En la línea de exportación inicia con lo que es el raspado o desfibrado, donde eliminamos lo que es la pelusa blanca del corazón de palmito. Pasa esta etapa y llega a lo que es el seleccionado. En el seleccionado se clasifica los corazones de palmito que aún son muy fibrosos y aquellos que son blandos. Los que son blandos pasan directamente a lo que es la trozadora semiautomática. De la trozadora semiautomática resultan unos cortes enteros, a los cuales denominamos así, de una longitud de 9 centímetros aproximadamente. En el área limpia se tienen dos líneas de proceso. Una es la línea de exportación, que es esta línea, y otra es la de comercialización nacional, que es esta otra. La que se comercializa a nivel nacional son trocitos, en presentación de un kilogramo, que es la que actualmente se está procesando, donde tenemos cinco códigos. El código 1, código 2 y código 3 pertenecen a la línea de exportación, que son enteros, y el código 6 y código 7 pertenecen a la línea de comercialización nacional, que son los trocitos. ¡Muy bien! Para las líneas de exportación lo que se saca son enteros aquellos corazones de palmito que llegan a medir entre 9 centímetros más menos 5 milímetros. En esta línea lo que pasa por el equipo de la trozadora semiautomática donde un operario se encarga de colocar los corazones en cada uno de los rieles y las cuchillas hacen el trabajo de ir dividiendo cada corazón en los trozos de 9 centímetros. En esta banda es la banda de selección donde se selecciona aquellos corazones que pueden o no cumplir con los parámetros de calidad. Si hay alguno que sufre algún daño durante el desfibrado entonces son separados apartados para pasar a otra etapa que es el picado. Solo aquellos corazones que cumplen con los parámetros de calidad que están sin daño alguno pasan a lo que es el envasado. De esta línea se obtienen tres códigos que son el código 1, código 2 y código 3. Estos códigos varían de acuerdo al diámetro del corazón de palmito. Si se dan cuenta no todos los corazones tienen el mismo diámetro, no todos los corazones son del mismo diámetro. El código 1 es el corazón más ancho, el código 2 son los corazones de diámetro mediano y el código 3 son aquellos corazones de diámetro más delgado. En el envasado se realiza de acuerdo a cada tipo de presentación, ya sea código 1, código 2 o código 3 y varía de acuerdo también al número de unidades de corazones. Llega la etapa de pesado. En el pesado actualmente la presentación que se está produciendo es de un kilogramo donde el peso escurrido del corazón de palmito está alrededor de 500 gramos. Hasta ahí llega la línea de exportación y vamos a pasar a lo que es las etapas siguientes donde se unen con la otra línea. Para eso necesito explicarles lo que sigue en la siguiente línea. En la línea nacional tenemos lo que son el picado. En el picado llega aquel corazón fibroso que se ha seleccionado después del raspado. Aquellos corazones que aún eran fibrosos van a pasar a la mesa de picado. Continuando con la segunda línea, la línea que se comercializa a nivel nacional, generalmente aquí a subsidio, tenemos lo que es el producto del área gris que son las yucas. Las yucas que eran troqueladas en el otra área a un solo diámetro pasan a esta etapa que es rodajado. En el rodajado lo que se hace es trozar las yucas, rodajarlas, para obtener cilindros de este tamaño que están aproximadamente 12 milímetros de espesor y tienen un diámetro de 2 centímetros. Tanto el producto de las yucas que son las rodajas, como también el producto que son de los corazones de palmito pasan a ser troceados. Y aquí se obtiene, en esta segunda línea de comercio nacional, se tiene dos códigos, que son el código 6 y el código 7. El código 7 son los trocitos del corazón de palmito de la parte más tierna y el código 6 son aquellos provenientes de las rodajas, son las rodajas en sí, el código 6. Todas estas mesas, ambas mesas son de troceado, de picado, para obtener el código 7, se puede observar, ahí hay una, aquí hay otra, y las diferenciamos o las separamos de acuerdo al diámetro también del corazón de palmito. Estos son los corazones de palmito más delgaditos, estos ya son un poco más delgados todavía, aquellos son los más gruesos. Estos son más gruesos. Y esto se realiza con la finalidad de que durante la etapa de esterilizado, pues no se tenga una cocción dispareja, sino que sea homogénea. Luego de picado, también tenemos lo que son las rodajas. Las rodajas son procedentes de las yucas, las yucas que han sido pasadas de área gris, esas yucas son rodajadas en una longitud aproximadamente de 12 milímetros y un diámetro de 2 centímetros. En esta línea se haya tenido ya los picados, los trocitos picados del corazón de palmito, pasa a lo que es esta etapa que es el lavado. El lavado se realiza en esta tina y a su vez se realiza lo que es el envasado. Una vez se lavan los trocitos de palmito, se envasan también en esta misma etapa. Una vez se ha pasado la etapa de lavado y envasado, pasa a la etapa que es el pesado, donde igual la presentación de un kilogramo en esta parte tiene a pesar, peso escurrido del corazón de palmito de 500 gramos más o menos 5 gramos. Pasa el seleccionado por diámetros, llega al envasado. En el envasado se verifica que estos enteros no tengan daños y puedan cumplir con lo que requiere calidad. Pasa el envasado, llega a la etapa de pesado. En el pesado actualmente la presentación que se está produciendo es de un kilogramo, donde el peso escurrido del corazón de palmito está alrededor de 500 gramos. Insumos Bolivia es una entidad que está comprometida con su gestión de calidad. En este marco y en lo que corresponde a las plantas específicamente, tenemos dos certificaciones de calidad que están vigentes. Una es la de buenas prácticas de manufactura y la otra que es la ISO 9001. Ambas certificaciones de calidad internacionales nos permiten garantizar que la producción que nosotros ponemos a disposición de las madres, de los consumidores en mercado interno y también a las ofertas, a las gestiones de exportación que estamos realizando, cumplan con los estándares internacionales mínimos requeridos. Pasamos la etapa de pesado, tanto de la línea de exportación como de la línea nacional, donde se obtienen los enteros y los trocitos de lo que es el corazón de palmito y de la yuca. Se obtienen estos cinco códigos, donde tenemos el código 1, que son de los corazones más gruesitos, el código 2, que es el corazón medianamente de un diámetro y el código 3, el de diámetro más delgado. Como pueden ver, también varía no solo por el diámetro, también por el contenido de los enteros. Y tenemos lo que es el código 6, que es el proveniente de lo que son las rodajas, proveniente de las yucas. Y el código 7, que son los trocitos. Y se colocan en estas mesas que son para enviar. Pasa lo que es el dosificado de líquido de gobierno, donde se tiene que tener un control bastante exhaustivo en lo que es la temperatura de ingreso de este líquido, mayor a 80 grados, entre 70 y 80 grados centígrados. Y llega lo que es el túnel de exhaust. En el túnel de exhaust, de igual forma, se tiene que, al finalizar el recorrido del túnel, se tiene que controlar también la temperatura de salida del líquido con el producto dentro del envase. Que es este equipo, donde cuenta con un taque de 300 litros, donde se encuentra la salmuera, que es con la cual se dosifica al palmito en conserva, que consta de una preparación de sal, cloruro de sodio, ácido cítrico y agua. Y posteriormente se llega al tapado. En el tapado se tiene que verificar que el líquido de gobierno esté por debajo de la ranura del cabezal del envase, 5 milímetros por debajo. Para esto generar vacío, espacio de vacío en el envase, previo el sellado y esterilizado. Luego pasa a la etapa de sellado. En el sellado se controla lo que es el remache, que cumpla con los parámetros de calidad ya establecidos. Pasa a la etapa de sellado, llega lo que es el canastillado. En el canastillado se tiene que tener cuidado en no mezclar los códigos, porque estos varían en cuanto a parámetros de control en el esterilizado, sea temperatura, presión, tiempo. Llegamos a lo que es posteriormente la etapa de esterilizado, que es una etapa primordial para la reducción de la carga microbiana. Y este sea un alimento de consumo humano o apto para consumo humano. Y en este espectacular recorrido de cómo hemos observado, de cómo se elabora los palmitos y de cómo es la historia de la planta procesadora, quédense con nosotros porque al retornar conoceremos otra faceta, el envasado de este producto. Esta etapa es importante en la cual se tiene que tener constantemente el control de la temperatura a la cual va a ingresar el líquido de gobierno a los envases. Esto a fin de que una vez que entre al exhaustive se pueda generar el vacío necesario y así evitar lo que es la proliferación de microorganismos cuando ya pase el esterilizado. Por eso constantemente hay un operario aquí que está controlando tanto el dosificado como la temperatura del líquido de gobierno. Pasamos a la etapa de exhaustive que es este túnel en el cual se implementa vapor para así retirar el oxígeno que tenga el corazón de palmito. La mayor cantidad que se pueda retirar de oxígeno. Se calienta a una presión de 5 psi a 6 y pasa por lo que es el túnel para llegar a lo que es el tapado. En el tapado, la encargada, la operaria a cargo de este puesto, tiene que verificar el líquido de gobierno, que no sea de valse. Del túnel de exhaustive también se encarga a la misma operaria del dosificado de controlar la temperatura de ingreso del líquido de gobierno. También tiene que controlar la temperatura de salida del líquido de gobierno en el producto una vez que este sale del túnel de exhaustive. Entonces aquí la temperatura es importante controlar tanto de ingreso como de salida. Una vez que el producto pasa por lo que es el exhaustive, el tapado, tenemos la tapa de sellado, donde se remacha la tapa con el envase. Y en esta tapa se realiza también otro control, que es el control de remache, control de sellado, que se lleva a cabo por el área de calidad. El personal operativo en planta consta en su mayoría de mujeres, que representan aproximadamente un 80% y el restante son varones. Por la característica de la planta, que es una empresa estratégica y la característica también del proceso productivo, es a detalle. Entonces requiere de mano de obra bastante delicado. El corazón de palmito es muy delicado, entonces la mano de obra femenina facilita o nos permite una producción más de calidad, se podría decir. Entonces, tanto de forma mutua, nos favorece la mano de obra femenina o de mujeres y también la planta favorece más a ese sector. En general, las mujeres que trabajan aquí son madres solteras, jóvenes que quieren impulsarse más adelante o que quieren sobresalir. Después del sellado pasa lo que es el encarnestillado. Y en esta etapa es crucial verificar que se realice por código, un solo tipo de código. En este caso se está encarnestillando el código 7 por el tema de la esterilización, donde varían los tiempos. Un saludo. Posterior a lo que es el remachado o sellado, viene lo que es la etapa de esterilizar, en el cual se introducen estos canastillos que están adecuados o acondicionados para soportar lo que son las altas temperaturas y pasa lo que es el autoclave horizontal. La etapa de esterilizado es importante para lo que es la reducción de la carga microbiana. Los tiempos o los parámetros de control aquí son presión, tiempo, temperatura y de acuerdo al código o la presentación que se esté esterilizando pues hay una variación. Los rangos pero que se tiene son de 8 a 12.5 psi en cuanto a presión. La temperatura va de 109 a 117 grados centígrados y en cuanto a tiempo, este varía de acuerdo a la presentación desde 8 minutos hasta 15 minutos. Pasamos la etapa de esterilizado, llega a lo que es el enfriado, donde también se tiene que tener mucho cuidado con lo que es el choque térmico, donde se va a reducir en su mayoría lo que es la carga microbiana. Termina la etapa de enfriado, llega al sector de secado, que a partir de aquí consta ya el codificado. En el secado lo que se hace es eliminar la mayor cantidad de agua que quede en la superficie o en la lata después del enfriado y después del secado de latas pasa lo que es el codificado. El enfriado se realiza en esta tina que consta de unas duchas, en el cual se emplea agua, agua que es potable, que es filtrada por filtro UV. El tiempo de enfriado es alrededor de 12 minutos. La temperatura del agua de enfriado es temperatura ambiente y por la cantidad o la recirculación del agua, porque esto tiene bomba, así que el agua recircula. El choque térmico tiene que ser inmediato para que se pueda reducir a mayor nivel lo que son la carga microbiana. Concluida lo que es la etapa de enfriado, lo que se hace es eliminar el agua para posteriormente pasar a la siguiente etapa, que es el secado de las latas, que se realiza con la finalidad de evitar la oxidación de las mismas y posteriormente al vaselinado. En este sector lo que se va a hacer es eliminar el agua residual con la pistola de aire. Al momento de secar ellos tienen que verificar el tipo de código que están secando para apilarlos por códigos, en este caso código 7. En el codificado contamos con un equipo que a través de un sensor detecta, una vez que detecta la lata, pues la codifica y este codificado consta de la fecha de elaboración, la fecha de vencimiento, el lote del producto con el código y la hora a la cual se está codificando. Continuando con el proceso, después del secado de latas pasamos a lo que es el codificado. Esta operación la desarrollan dos operarios, una se encarga de enviar las latas, y la otra al mismo tiempo que va recepcionando las latas que ya están codificadas, el equipo codificador funciona al sensor, una vez que detecta la lata por la distancia ya la codifica. El codificado consta de la fecha de elaboración, fecha de vencimiento y el número del lote y la hora a la cual se está codificando. Mientras se va encajonando cada una de las latas, a su vez también se va vaselinando. El guante que está empleando ahorita el operario tiene vaselina, y eso es para evitar lo que es la oxidación del área donde está remachada la lata. El almacén está dividido en dos áreas, dos sectores, divididos por la línea azul que se puede apreciar ahí en medio, y esa línea azul diferencia el área de cuarentena, que es este sector, y el área de almacén, que es aquel sector de producto ya liberado. En esta área se encuentra el producto de cuarentena, o sea el producto que se ha producido tiene que permanecer en este sector por lo menos ocho días. En ocho días se va a identificar si hay producto no conforme después del proceso. Una vez finalizado eso, según el requerimiento que se necesita, según el espacio también que contamos en los almacenes, se hace la… en sí primero las plantas hacen la solicitud de despacho, y mediante la aprobación de la gerencia de comercialización se hace el traslado a… en sí Insumos Bolivia cuenta con tres almacenes a nivel nacional, que se encuentran en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, y ahí viendo el espacio en uno de los almacenes se hace lo que es el despacho con destino a cualquiera de los tres almacenes. Tanto la producción de piña en conserva como de palmito están siendo comercializados actualmente en los diferentes supermercados de nuestro país, tanto en Fidalga como en Hipermaxi, y lo pueden encontrar también al raleo en todos los mercados mayoristas de nuestras ciudades, y por supuesto está actualmente siendo distribuido en mayor cantidad para lo que es el subsidio prenatal de lactancia materna. Pero desde el año pasado hemos ingresado con más fuerza al mercado nacional, actualmente estamos en las cadenas de supermercado de las ciudades de La Paz y Santa Cruz, y este año estamos ingresando al mercado de Cochabamba. Este es el producto final que se obtiene en la planta procesadora de palmito de Xinaota, y es la presentación en la cual nosotros lo entregamos al área comercial, el cual a su vez se encarga de lo que es el etiquetado en los respectivos almacenes, sean ya de la ciudad de Cochabamba, La Paz, Ururo, y esta es la presentación del producto final que se tiene para la comercialización ya sea en supermercados o subsidios. Y de esta forma hemos concluido lo que es el recorrido a la planta procesadora de palmito Xinaota en lo que es la producción de palmito en conserva. Y del cual sale aproximadamente de 2.000 a 2.500 latas, eso va a depender mucho de la calidad de materia prima que llegue de las parcelas hacia la planta. La planta tiene grandes desafíos, por ejemplo uno de los planes es habilitar una nueva línea de producción, en este caso serían envases de vidrio. Y otro de los planes es certificar la planta con otras nuevas certificaciones internacionales, como es el BRC, para buscar mercados externos en el lado europeo. Sumos Bolivia está ahora buscando la diversificación de su marca, entonces estamos probando diferentes diferentes recetas, diferentes planes, además que se tienen proyectos para lanzar nueva producción, tanto de palmito como de piña. En esta diversificación existe primero la predisponibilidad de nuestro director general ejecutivo y del Ministerio de Desarrollo Productivo para que los proyectos se puedan impulsar y se ejecuten y de esta forma nosotros podamos ingresar al mercado con otro tipo de productos que son en realidad que van a salir tanto del palmito como de la piña y estos van a ser distribuidos también en el mercado nacional. Amigos de Reactivo Bolivia, hasta aquí llegó esta edición. Espero que hayan disfrutado del conocimiento de cómo es que funciona la planta procesadora de palmitos. Recuerde que nos estaremos viendo en una próxima edición con otra empresa apoyando la producción 100% nacional. Esto fue Reactiva Bolivia. Noticias Caracó Etar Etar